en el jardín, trabajar con las plantas, con la tierra, libera, ¿no? Totalmente, pero totalmente de acuerdo. Está genial lo que decís, porque realmente si hay algo que hace bien a la salud es tener contacto con la tierra y con la música ni habla, pero con la tierra particularmente. Y si hablamos de tener contacto y si comenzamos a rastrear un poquito la historia, estas especies existen desde hace años, años y años. Sí, sí, millones de años. Millones de años, efectivamente, estamos hablando de coníferas. Las coníferas son plantas que preexisten al hombre sobre el planeta, son muy poca evolución, son plantas que no tienen flores, por ejemplo. Entonces, quiero señalar algunas cosas que son importantes. Miren, las coníferas son plantas que muchas de ellas, muchas de sus variedades, se adaptan perfectamente para tener macetas. Entonces, vamos a contar ahora algunos secretos sobre el cuidado de la conífera de distintas especies. Aquí he traído un pino lemon, por ejemplo, y esta es una tuya smagard. Si notas la diferencia, el pino tiene una hojita redonda. ¿Ves? Es como que el tallito está rodeado. En cambio, la tuya tiene forma aplanada. La hoja, ¿ves? Es como una manito aplanada. Álvaro, me sorprende, antes que continúes, el color verde tan intenso. Parecen especies artificiales. Sí, totalmente. Además, esta, que es el famoso pino lemon, si vos sentís el aroma y lo podés transcribir, tiene realmente olor a limón. Así es, hermoso aroma. Es muy lindo. Ahora, tienen un problema estas plantas. El problema es que en el cultivo doméstico, tienden a ahonguearse y es su enemigo principal. Si bien son plantas de altísima resistencia, pueden estar al sol directo, pueden tener poca hidratación y se adaptan perfectamente bien, lo cierto es que hay que observar, y acá viene el secreto del jardinero, hay que observar si la planta, la conífera, se seca de afuera hacia adentro, es decir, desde el borde de las hojas hacia el centro del tronco, estamos ante un problema de hidratación. En ese caso, claro, en ese caso tenemos que revisar el aporte de agua para que... Pero en cambio, si notamos que se va secando desde adentro hacia afuera, es decir, buscamos el centro de la planta, su tronco, y si el proceso de amarillado viene ocurriendo de adentro hacia el exterior de la planta, estamos ante presencia de hongos. En ese caso, tenemos que aplicarle un fungicida, preferentemente un fungicida sistémico, que son los que se incorporan al mecanismo de defensa de la propia planta. Bien. Entonces, las recomendamos para macetas, anímese, hay que hacerle poda de despunte para que vayan tomando forma, pero siempre con la precaución de no cortar el acápice de la planta, porque eso hace que la planta se deforme. En el caso de los pinos, siempre tenemos que respetar lo que es el vértice, la punta del pino no debe ser cortada bajo ningún concepto. Ahora te pregunto, Álvaro, con respecto a las magnitudes, porque estamos hablando de estas especies en macetas, si queremos pensar y proyectar nuestro jardín, ¿hasta dónde crecen y cómo mantenemos el tamaño que nosotros deseamos? Bien. Por ejemplo, acá estamos en presencia de un pino enano, el pino lemon tiene un desarrollo máximo de entre un metro y un metro y medio, máximo. Máximo. En cambio, en este caso, esta tuya puede llegar hasta 10 o 15 metros de altura. Por lo tanto, va a haber algunas especies de coníferas que, además de ser árboles de adorno, pueden servir como cercos. En Córdoba se usó durante mucho tiempo el cerco de Lambertianas. Después hubo una plaga, hace más o menos una década, entró a Córdoba una plaga de hongos que prácticamente secó todos los cercos de Lambertianas, que eran clásicos. Claro, porque muchas veces compramos macetas, plantas y demás, pensando no solo en lo estético, sino en la utilidad. Que me tape ese vecino chusma que siempre está pispeando por lo Tomásol. Claro, era un cerco verde. Ponemos un pino. Era muy valioso. Pero no el enano, ¿eh? El más alto. Claro, en ese caso eran las Lambertianas. Después fueron reemplazadas por otras especies, como las tuyas, por ejemplo, que sí se adaptan. Y algunos pinos también, los Lailandi, por ejemplo, que se adaptan a cerco. Pero si usted va a optar en Córdoba o en la región centro por coníferas, para cerco, tome la precaución de fumigarla, aunque la planta esté bien. Porque a veces estas plagas llegan muy rápido y árboles, plantas, que tienen un largo proceso, son de crecimiento lento los pinos en general, tienen un largo proceso para formar el cerco completo y luego a lo mejor en un año, de un año para otro, se secan completamente. Y una consulta, cuando las colocamos en el lugar, ¿qué distancia una de otra? Porque habitualmente ponemos muchas si lo utilizamos como cerco. Si lo usamos como cerco, la distancia es prudente. Aconsejado por los jardineros, es un metro entre un ejemplar y otro. Normalmente los ejemplares para cerco ya vienen de aproximadamente 80, entre 80 centímetros y un metro veinte. Ese es el punto de partida del cerco. Y va creciendo, se van podando a los costados para que crezca hasta la altura deseada, que realmente es dos metros o dos metros veinte. Eso, una vez que llega a la altura deseada, recién se le permite a la planta desrollarse hacia los costados. Con lo cual, en ese caso ya sí se corta la parte superior y la planta empieza a tomar cuerpo hasta unirse con el ejemplar que tiene al lado. ¿Y en qué tiempo aproximadamente? Podemos contar con un cerco contundente. Para hacer un cerco contundente y tenerlo compacto, eligiendo, por ejemplo, una tuya, tenemos que prever un mínimo de tiempo de cinco años. A partir de los cinco años recién vamos a tener el cerco completo. Es decir, no apto para ansiosos. No, no, son los cercos verdes en general, salvo algunas especies que se apoyan sobre alambres, en general los cercos verdes autosustentados tienen un proceso mínimo de cinco años. Por eso es muy importante esto que vos decís, porque mire, a las plantas, cada planta, sin importar la especie, hay que pensar cómo va a ser dentro de cinco años. Claro. Es fundamental. Me encanta, Álvaro. Cualquier duda, porque esto hay muchísimo para hablar, viveroterapia en las redes sociales, o métase ahora a Google si lo tiene a mano por el teléfono, viveroterapia todo junto, como si fuera una sola palabra, porque es un término inventado. Y hay toda la gente que sabe de plantas, opina y nos hace realmente unos aportes que son formidables. Bueno, yo tengo la suerte de tenerte cerca. ¿Estas especies las puedo usar para Navidad? Ponerle la estrella, las bombitas, las guirnaldas. Sí, totalmente, ahora con las luces LED se puede usar ya, cuando viene la luz incandescente, antes cuando se usaba la luz incandescente, esto era un problema, porque generalmente estaba la tentación de ponerle las lamparitas, y al ser incandescente, la resina del pino multiplica el calor y se seca. Ah.